Vendo sustancias prohibidas de las que están controladas El gobierno me persigue pero no me ha visto nada Porque sé hacer mis negocios y tengo la ley comprada Me miraban para abajo cuando el business empezaba Ahora tengo a mis servicios a los que antes me mandaban Hoy no hay quien quiera humillarme porque lo convierto en nada Mando agentes judiciales y de la de americana Siempre están a mis servicios pues yo les compre la placa Y a dos o tres comandantes hasta le regale casa Vendo sustancias prohibidas dime cuántos kilos quieres Dime dónde te los pongo o llevarte los prefieres No más paguenme al contado y yo cumplo mis deberes Me gustan las cuentas claras y que me hablen muy derecho Yo pago lo que algo vale y nunca me importa el precio Comprar quereres y amigos eso jamás yo lo he hecho Me acusan de muchas cosas que nunca podrán probarme Al campo santo he mandado los que han querido matarme Yo solo arreglo mis broncas de nadie me gusta fiarme Vendo sustancias prohibidas dime cuántos kilos quieres Dime dónde te los pongo o llevarte los prefieres No más paguenme al contado y yo cumplo mis deberes Música Música ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu casa yo me vivo emborrachando Y andale Música Pero que bellas paso las noches vaciando botellas Y andale Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andale Y andale chiquitita No te ilusiones yo me pedo porque soy borracho mi amor Música Every time que vengo a verte siempre me Y andale Y andale chiquitita Música 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 Pero que bellas paso las noches vaciando botellas Y andale Y andale Como yo siempre ando borracho Me voy a aventar borracho alegre Música Y no se me agüite compa José Heredia Que ya sabemos que usted es el muchacho alegre Y arriba el alza de la sierra Carole Compales Y los hermanos Arellano Vámonos señores Música Música Pormigo el sol se amanece Y la luna se desvela Bajo el cielo que yo vivo Música Siempre brillan las estrellas Siempre brillan las estrellas Y baile la vieja compa Que se le estirca el sol señor Música No ocupo ser traficante Para gozar de la vida Tampoco visto elegante Música Soy pobre y no se me olvida Soy pobre y no se me olvida Soy pobre y no se me olvida Música Al final de este camino Al final de este camino Música Que ha tenido muchas broncas Por andar de enamorado Y con pistola en la mano Música Música Gracias a Dios He ganado Gracias a Dios He ganado Música Música Entre copas y mujeres El tiempo se pasa alegre Muchos viven amargados Música Música Deseando lo que no tienen Deseando lo que no tienen Música 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 Al final de este camino Al final de este camino Al final de este camino Ya cállense con la frega Grupo esta frega y frega Camino y camino En la guitarra ya cállense Música La botella Esta sudando Ya quiere que me la tome Música Venga que el destapador Que Diosito me perdone Al fin que la cervecita Se hizo para los hombres Música Voy a brindar por mi suerte De encontrarme esa mujer Música Que en las buenas y en las malas Me ha sabido comprender Por eso con mis amigos Hoy me pienso amanecer Música Mi conjunto preferido Que me siga acompañando Si se les traba la lengua Ustedes sigan tocando Demuéstrenme que me estiman Échenme el abandonado Música De pacífico y corona Retáquenme la hielera Música Muy sincera Me las mantienen laditas Para la hora que yo quiera Música Ya se me canso el conjunto Que descanse de una vez Música Creo que el bajo y la guitarra Ya le blascan Ya le blascan Al revés Ahora que suene la banda Esa no le va a correr Música Ahí les dejo mi canción Que la sigan escuchando También yo ya me doble Pues ya ni se donde yo ando Y que siga la parranda Venga de ahí un corridazo Música 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 Ya me está pegando sueño Voy el vuelo a levantar Música Con algo que mando el diablo Quiero en las nubes andar Luego me tomo unos tragos Para poderme bajar Música Música Cuando me aviento el primero Me brinca hasta el corazón Música Se me encienden los motores En el segundo jalón Y pa'l tercero se siente Lo sereno del motor Música Música Me gusta ponerle al polvo Señores que voy a hacer Nomás una vez se vive De todo hay que conocer Por más vueltas que le demos La muerte vamos a ver Y hay que alimentar la máquina Con pajo el barragán Y arriba a todos los macizos De la angostura Michoacán pariente Música Música Y si muero periqueando Solo les quiero pedir Música Que me echen unos de reina Para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro De la que se rifa aquí Música Por mientras ponganse el otro La vida hay que disfrutar Música Si se acaba la bolsita La volvemos a llenar Que cante Jenny Rivera Que me quiero emborrachar Música Me gusta ponerle al polvo Señores que voy a hacer No más una vez se vive De todo hay que conocer Por más vueltas que le demos La muerte vamos a ver Música Música Que lejos ando yo de mis tierras Música 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 Por el amor Que le tengo yo a las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los fieles Música Música Porque mi tierra Porque mi tierra No puedo compadecer Música Música Pídele a Dios Por el hombre que te ama tanto Música Música Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando Voy caminando Voy transitando Sobre los fieles Música Porque mi tierra No puedo compadecer Música Música Y pídele a Dios Por tu granote chiquita Música 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 Me abandonaste Me despreciaste Por mis quereres Música Por el amor Que le tengo yo a las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los fieles Música Porque mi tierra No puedo compadecer Música Pídele a Dios Por el hombre que te ama tanto Música Música Mientras que yo Disfruto Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los fieles Música Porque a mi tierra No puedo compadecer Música Música Los peloteros son chacas No se empalman Con balines Música Ya están macizos Los compas Los que empezaron El business Pa' tirar bolitas blancas No hay nadie que se los chinguen Música Música Gracias a las bolas negras Conquistaron Todo el mundo Música Ya no andan de poquiteros Se metieron Más profundo Ahora meñan toneladas Y está más bravo el asunto Música Música El estado de califas Ya está tapado de verde Música Música La nieve viene cayendo Y las nubes chivas llueven Gracias a los peloteros Que la surten y la venden Música La negra no viene en bola Ahora hasta globo parece Música Y ya no cargamos mate Ahora un cuerno nos protege Pa' dejar limpio el camino Del cabrón que se atraviese Música Las ligas grandes señores Los pallers la conquistaron Música Conrones vienen en puños Por los kilos que aventamos Y las libras cristalinas Son toquecitos que damos Música Para conquistar las viejas Somos unos sementales Música Las tratamos con cariño y amor Sabemos brindarles Las traemos encantadas Con los jales especiales Música Ya me despido señores Les dejo una tonelada Música Surtida de polvo blanco De la negra y marihuana Para que jueguen pelota De día, noche y madrugada Música Yo soy un borracho Música Las mujeres Las mujeres Han sido mi desgracia Por tantos años Música En verdad que fracaso Música Vuelto hasta el llanto Música Pero que le voy a hacer Si el destino Ya esta marcado Música Prefiero parrandas Música Ya no pienso Seguirme atormentando Seguirme atormentando Por una ingrata Música Si mi vida ya esta escrita Música Ya esta perdida Música Borrachera Borrachera Música Borrachera Así yo vivo Música Barranda Y mas barrandos Música Es mi destino Yo no quiero Yo no quiero Me juzgue la gente Porque así El señor Lo quiso Música Como hueso Borrachera 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 Borrachero Música Borrachera Así yo vivo Música Barranda Y mas barrandos Música Es mi destino Música Yo no quiero Me juzgue la gente Porque así el señor lo quiso A mí me vale que me juzgue la gente Porque así el señor lo quiso Atención, noticia de última hora En la Baja California ha sido arrestado uno de los capos más grandes de los carteles de narcotráfico Ismael Higuera Guerrero se considera ser uno de los brazos más fuertes de la mafia organizada Y siguen tumbando brazos De los árboles más gordos Pero ninguno se anima Arrancar el mero tronco Los jefes de alto rango Ni un pelo tienen de tonto Mayel Higuera Guerrero El de la clave privada Mucho tiempo las usó Pero fueron descifradas Lo agarraron en la baja Por el rumbo de Ensenada Dicen que es de Gochiquito Yo no veo a nadie cojeando Mayel era pieza grande Adentro del contrabando Dicen que era ejecutor Atrévanse a investigarlo Y ahí le va a todos los tigreros del Sabinal Y a la raza maciza de la sierra Le achacaron unas muertes De algunos que ya se han ido De Tijuana dicen unas Y el cardenal de Jalisco Toditos quieren hacer leña del árbol caído Por ahí dicen que es más fácil Hacer fama de lo malo Pero hay que ser muy valiente Para que puedas lograrlo No se nace con talento Ni creces para heredarlo Zapatero a tus zapatos El mayel es de los grandes Tanto que para agarrarlo Soldados fueron a echarle La DEA y el FBI No pudieron aguantarle Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Noticia de última hora En las tierras mexicanas Que ya cayeron dos grandes Un reportero avisaba De los hombres más buscados El gran cartel de Tijuana Ramón murió con orgullo Demostrándoles a todos Que la bravura de un capo Es su más grande tesoro Con gallardía disparaba Su pisco la copa de oro Raza de casta muy fina Pura sangre de valientes Prole de Pélix Gallardo Hombre muy inteligente Cosas desde el contrabando Cien por ciento Sinaloense Y como la ve Compa Alfredo Fernández Arriba toda la raza De elegido Batamote Y el resto de Chinola Benjamín no tuvo tiempo Para riparse la vida Lo agarraron de sorpresa Estando con su familia Decían que él era el cerebro De aquella gran dinastía Están presos Un chuilabra El june y mayeliguera También tienen a la rana Al quiti y a la pantera El cartel más poderoso Que conoció esta frontera Díganle al zar de las drogas De la unión americana Que aún no cante la victoria Contra el cartel de Tijuana El heredero está listo Que viva la gran manzana Ya oyeron sonar el timbre Ya salieron al recreo Y esos de nariz grande ¿Dónde están? Que no los veo Solo diviso una bola Todo sobre el paletero Unos compran su paleta Eso es pa' que no se note Pero otros llevan su nieve De eso que no tiene corte Y otros se compran un gallo Pa' luego pegarse un toque Primero se echan un pase Para que les vaya bien Porque cada prueba que hacen Dicen que sacan un diez Otros quedan bien horcados Con los ojos al revés Y si así fuera la escuela Pasará toda la vida estudiando ¡Compá! Nomás oyen la campana Empiezan a pajarear Nomás levantan la ceja Hacen ya se hacen hablar A la salida nos vemos Que yo cargo pa' llevar No salen reprobados No es por falta de estudiar Es que quieren repetir Lo que acaban de probar Por la nieve tan sabrosa Que los hace suspirar Música se oye a la vuelta Porque ya viene el nevero Ya se oyen las tropeladas A ver quién llega primero Pues todos quieren sus nieves Música A la hora del recreo Música Las pistolas Y los vipes Las mujeres Y los gallos Música Esos han sido mis vicios Los manejo Con mis manos Música Las carreras De caballos De caballos Y los pleitos De cantina Música Música El juego De la baranja Para mí esto es Pura vida Música Música Yo soy puro jalisiense Yo mi tierra No la niego Soy jugador De los buenos Por esto juego Parejo También traigo Mi pistola Por si alguien Me juega Chueco Música Y arriba Toda la raza brava Del estado de Jalisco Compares Como juez juega Música Lo que gano En la baranja Me lo gasto En las mujeres Música Porque siempre Le he apostado A la sota O la terrey Música Y si pierdo En los caballos Porque el más seguro Pierde Música En los gallos Me repondo Porque haya estado Mi suerte Música Yo soy puro jalisiense Yo mi tierra No la niego Soy jugador De los buenos Por esto juego Parejo También traigo Mi pistola Por si alguien Me juega Chueco Música Y hay que seguir Tirando mercancía Compa Rafael Vázquez Y arriba Tijuana Señores Se oye un conjunto Norteño Tocando en una Cantina Música Cuando llegaron Dos compas Que mucha feria Traían Y también Y también unas escuadras Por si por ahí Se ofrecían Música Pues vamos a acomodarnos Para empezar Para empezar la parranda Oiga amigo cantinero Sírvanos unas heladas Que el ambiente se ve bueno Para echar una bailada Música Música Me canten un corridazo Ahí le va la bolsa Compa Y póngase un pericazo Música Y ahí le va Compa Manny Romero Y al señor Jorge Reyes Pura raza Pelotera Pariente Música Páseme la bolsa Compa Ya que estamos En ambiente Música Oiga amigo Cantinero Sírvale a toda Mi gente De lo que quieran Tomarse Atiéndalos En caliente Música Hay que seguir La parranda Hasta que nos Amanezca Música Pues aquí traemos De todo De lo que se les ofrezca Y hay que echarnos Otro pase Aquí sentados En la mesa Música Ahí nos vemos Camaradas Pa' el otro Fin de semana El biper Me está sonando Los güeros Quieren más carga Ahí nos estamos Mirando Pa' darnos Otra Ondia Procedentes de Jalisco Llegaron A Mazatlán Música Eran tres gallos Jugados Que les gustaba Pasear Eran nombres Del momento No les gustaba Esperar Música Se oyen Se oyen Engras Nidos de Cuitres Allá Por el Centenario Avísale a Javier Barba Que se Vaya Preparando Música Después Después Le siguió El liceo Lo mataron A Mazalba Hubo Soldados Heridos También Hirieron A Barba Uy Y arriba Toda mi raza De Jalisco Como hueso Comparé Música Decía Javier Malherido Cuando Casi Agonizaba Música No llegaron Los amigos Los que Tanto Me apreciaban Si estuviera Aquí el Corita Otro Gallo Les cantara Música Como la vez Marinero Cayeron Tres Tiburones Música Cayeron Fuera Del agua Por uno De los Traidores La envidia No es buen Pesebre Para engordar Camarones Música Adiós Javier Y Abelardo También El güero Salcido Música Porque eran Tres gallos Finos Les dedico Este corrido Que vivieron A su modo Y ni modo Los perdimos Música A ver Como le cae El corrido A paz Y arriba Toda la raza De la barca Jalisco Jefe Ando en un Lexus Del año Voy en busca De un misterio La arma Yo no necesito Pa' no topar Con gobierno Soy un hombre Decidido Que no ha Conocido El miedo Música Me ha Respetado La vida Porque he sido Un hombre Honrado Música Pero se Escuchan Rumores Que yo ando En el contrabando Ustedes Vean lo que Quieran Que a nadie Le ando Rogando Música Mi nombre No voy A darles Apodo Ni direcciones Yo tengo Que protegerme Afuera Hay muchos Bozones Me envidia Ni tienen Miedo Porque soy De pantalones Y así Se escriben Los corridos De una compita Lupio Rivera Eche de chingados Sus carnalos Y me raje Siempre He sido Hombre Derecho Me gusta Tener Palabras Por eso No ocupo Cuerno Tampoco Superfajada Yo me paseo Muy tranquilo En tierras Californianas Música Para cantar Las norteñas La chaca Es Jenny Rivera También Se avienta Corridos Junto Con Lupe Rivera Que Me entierren Con la banda Cantenmela Cuando muera Ando en un Lexus Del año Yo ya encontré Aquel misterio Mando un saludo A mi tierra Pronto Nos estamos Viendo Se despidió Un gran amigo Jaliciense Cien por ciento Que van a pagarme la vela Y hasta Y hasta me lo estoy Creyendo Están mis días Contados Es lo que me andan Diciendo Que mi hora Está señalada Para quitarme Del medio No me asusten No me asusten Con la muerte Que por ahí No me entra El miedo Si para morir Nacimos Eso presente Lo llevo Y si al caso Me tocara Sería porque Ya la debo Sepan que la muerte No es fea Ni horrorosa Yo la miro Flaca Pero cariñosa Y lo bueno De ella Es que no Discrimina Nos lleva Toditos Cuando ya Nos toca Y que nos cargue La fregada ¿Verdad? Que cierro A los levantes Mientras nos Libritamos Hoy ¿Qué pedo Hay, compa? Otras veces Lo intentaron Y hasta Me daban Por muerto Pero al Tenerme De frente Se mojaban Por el miedo Si pretenden Asustarme Deben pensar Lo primero A la calaca La llevo Como a mi fiel Compañera Por donde voy Va conmigo Me sigue Por donde quiera Y a veces Se me echen brazos Y hasta los dientes Me pela Sepan Que la muerte No es fea Ni horrorosa Yo la miro Flaca Pero cariñosa Y lo bueno De ella Es que no Discrimina Nos lleva Toditos Cuando ya Nos toca Una vez Estando preso Mi mente Mi mente Voló Al pasado Recordando Los fracasos Por los que Había Atravesado Pero el gran Me muero En la raya Lo digo Donde yo Quiero Varias veces En la vida Con la muerte Me he enfrentado Pero nunca Pero nunca Me he hecho Nada Porque soy Gallo Jugado Siempre Que he Brincado Altaste Gracias A Dios He ganado Y ahí Le va Al compa Domingo Le des Masanches Y a toda La raza Atravesada De Juliacán Sinaloa Si señor Amigo Voy a mandarle Un saludo A todos Mis Compañeros Que están En el campo Santo Y uno Que otro Prisionero En Juliacán Sinaloa También En el Extranjero Malverde Cuida Mis Siembras Que tengo Allá Por mi Tierra También A mis Pistoleros Que se Llevan En la Sierra Son Nobles Con El Humilde Pero Bravos Como Fieras Compañero Sinaloense Nunca Te Dejes Vencer Acuérdate Que Amal Verde Siempre Lo Vas A Tener Si Yo He Salido Adelante Tú También Lo Vas A Hacer Un Pelotero Señores Tira Volas En el Parque Yo También Soy Pelotero Pero Soy De la Otra Clase Si No Me Entienden Amigos Ahorita Voy A Explicarles Las Bolitas Que Yo Tiro Son De Puro Polvo Blanco Es Vitamina Muy Buena Para Andar Bien Atizados Y El Toque De Marihuana Traimos Para Relajarnos Esta No Es Novedad Es Cambio Pa Despistar Otro De Mis Lanzamientos Es La Piedra De Cristal Machacándose Finita Sirve Para Sorbetear La Lista Este Compadre Julián Orozco Y Los Metados Peloteros Que Vamos Pal Parral A Darnos Una Ondada Si Señor Como La Ve Compas A Otra Bola Que Yo Tiro Es Una Piedrita Negra Es La Pichada Más Fuerte Que Hasta Al Infierno Te Lleva Si No Te Pones Al Tiro Es Un Ponche Y Ahí Te Quedas Ya Les Explique Señores Lo Que Es Un Gran Pelotero Y Y Cada Jorn Que Pego Es Cada Kilo Que Vendo Va Llegar A Grandes Ligas Vengan Conmigo Primero El Corrido Lo Dedico Álvaro Y Fredo Nevarez Falcón Pa' Javier Castillo Y El Señor Pedro Táñez Sin olvidar Juan y Oscar Peloteros Inseparables Y No se Nos Agüite Compateto Que Nosotros Esperamos Con Bras Abiertos Pero Por Mientas Hay Que Armarles Un Desmadre Oiga Échale Chingazos Compa Pongan Cuidado Señores De Quien Les Vengo A Cantar No Haga Ningún Movimiento Porque Les Puede Pesar Mejor Guarden Su Silencio Y Detengan Su Mirar Por Desgracias De La Vida Se Puso A Vender La Droga Los Fracasos Que El Tenía Hoy Los Mira Como Bromas Dice El Perico Sonriente Con Valor Todo Se Logra Desde Muy Tempran Edad El Chonger Ha Decidido De Todo Su Hermano Mayor Fue Quien Le Enseño El Camino Tino Lalo Y El Piyin Van Listos Pa Cualquier Ruido Se Dice Que Es Del Infierno Por Su Manera De Ser Le Gustan Tienes Emociones Y No Lo Pueden Vencer Con La Sonrisa En Los Labios Se Va A Guerra Con La Ley Tiene Pacto Con La Muerte Por Eso No Se Lo Lleva Sus Enemigos Ofrecen Millones Por Su Cabeza La Hierba Mala No Muere El Chon Dice Con Certeza En Una For Nuevecita O En Una Ram Arreglada Se Despide El Compachón Con Todos Sus Camaradas Traen Don Melecio En La Mano Pa Agarrarlo A Pellizcadas Que Porque Yo Vendo Polvo Dicen Que Soy Malandrín Es La Vida Que Me Me Gusta Así Seré Yo Hasta El Fin Como Nadie Me Mantiene Nada Me Deben Decir Yo Tiro Polvo A Lo Perro Pura Mercancia Pesada Pa Mi Todo Verde Es Bueno Con Él No Me Falta Nada Con Con Perico Y La Mota Voy De Subida Y Bajada De Polvo Lleno El Cerebro Mi Pulmón De Marihuana Al Cabo Es Mi Salud Así Es Que No Diga Nada Voy A Darme Un Toque Y Pase Pa Traer La Sangre Me alteraba Soy malandrín cien por ciento Y lo digo con orgullo Porque soy rico señores Y tengo el respeto suyo Y si están en lo contrario Con mi cuerno los arrullo Soy asesino señores Me gusta ver correr sangre Y cuando de árbol se arrastran Acostumbró carcajearme Con mi cuetón en la mano Ni el diablo puede asustarme Ahí nos vemos mis amigos Ya se ve este malandrín A ver donde cae el peso Para la vida seguir No se espanten por tan poco Mucho más hay que vivir Ya se ve la vida seguir